¿Qué pasa? Bienvenido al tercer capítulo del Modo Carrera. He estado jugando unos partiditos fuera de cámara, antes del partido de la Copa del Rey contra el Barcelona. Y vamos a ver los mejores momentos. Bueno, pues el primer encuentro de liga que era contra el Club Deportivo Mirandés. Ahí estamos viendo al capitán del Cádiz, José María. Y un partido bastante intrascendente, sin muchas acciones destacables. La única acción destacable la vamos a ver precisamente ahora, que es esta jugada al principio del encuentro. Un balón que lleva ahora mismo Pejiño. Pejiño que abre para Cristo. Cristo que se da la media vuelta, avanza en diagonal, busca el disparo cruzado y se marcha afuera ahí. Y este disparo de Akeche queda directamente en la barrera. Poco más que comentar este primer encuentro, en el que el Cádiz fuera de casa, pues rescataba un punto. Segundo partido de liga, primero en casa. Y estamos viendo a Cristo que repetía titularidad. Y se adelantaría muy pronto el Cádiz con este balón de Alfredo Ortuño en profundidad para Pejiño. Que cruzaría de primera para adelantar al Cádiz en el marcador en el minuto 6. Estamos viendo a Pejiño celebrar junto a sus compañeros, pero la alegría duraría poco por el minuto 11. Guerrero, les del Sporting, metería este golazo de falta. Lo seguiría intentando el Cádiz. Estamos viendo a Iza, que apura en línea de fondo, saca el centro al primer palo. Y ahí Alfredo Ortuño que se tira, pero no entra el balón. Si entraría en el minuto 28, cuando la jugada prácticamente se repetiría. Iza línea de fondo, saca el centro y ahora sí empala correctamente a Alfredo Ortuño. Y nada puede hacer el portero que se lo encuentra demasiado cerca. Lo seguirá intentando el Ibiza. Aquí lo estamos viendo, minuto 35, Marcos Corral. Que imitaría a Ortuño con un cabezazo en plancha, pero se iría por arriba. Aquí vemos una falta de Iza también por encima del larguero. Y en el comienzo de la segunda parte, minuto 67, penalti tonto de Germán. Que aprovecharía de nuevo Guerrero para empatar el encuentro. Y no acabaría ahí el tema de Guerrero, porque en el minuto 74, media vuelta y derechazo directo a la portería defendida para de Vigil. Que nada puede hacer, ¿no? De esta manera, el Ibiza se lleva los tres puntos y el balón se lo llevaría Miguel Ángel Guerrero con tres goles. Dos de ellos de muy bella factura. Cuarta jornada, otra vez fuera de casa contra el Cartagena. Estamos viendo salir los dos equipos al Cartago Nova. El Cádiz necesitado de puntos porque en las dos anteriores jornadas tan solo había sumado uno. Y hasta la segunda parte nos llegarían las ocasiones para el equipo amarillo. Y estamos viendo a Estoico que deja para Pejiño, que de media volea dispara, pero se encuentra con Aarón Escández. Muy buena acción del portero. Y estamos viendo cómo salva el gol del Cádiz. La otra gran ocasión del partido empezaría en las botas de Akeche, que abre a la frontal del área para Juan Villar. Este lo pone de cara para Jovanovi, que la pega directamente a puerta a un derechazo que despeja de nuevo el héroe del partido. Aarón Escández, el mejor jugador, el MVP del encuentro. Y final del encuentro, reparto de puntos para los dos equipos. Caras de frustración en Iza y en Luis Pávez, que para nada contento con los resultados. Y ahora sí, comienza el episodio. Pues efectivamente, no he ganado ni un puñetero partido de lo que he jugado. La gente ya nerviosa perdida. Yo no puedo salir a la calle porque me insultan. Germán se ha tenido que cerrar las redes sociales de la que le está cayendo. Entonces está el ambiente un poquito tenso. Vamos a ver cómo avanza esto, porque claro, el partido de Copa del Rey no nos va a perderlo. Pero una vez que lo perdamos, o no, se entra en la liga y ahí ya hay que remontar, hay que remontar el vuelo. Bueno, pues ya estamos aquí en el juego. Vamos a jugar a la Copa del Rey en el Camp Nou, además. Estadio que nos trae muy buenos recuerdos de estas dos últimas temporadas. Pero probablemente en esta realidad alternativa no nos vaya tan bien. Vamos a ello. Bueno, pues viendo la inicio del Barcelona, lo que queda claro es que esta gente le tienen un miedo atroz al Cádiz. Xavi está cagao. Entonces vamos a ponérselo lo más difícil posible, ¿no? Para empezar vamos a hacer los típicos cambios de Copa y vemos ahora el once. Entonces no sé con el que vamos a jugar. Arriba Mabil, Giovannovic por supuesto, va a estar la flechita para arriba que no puede más. Y los otros dos delanteros, mira cómo están. Y Chapela para la derecha, Aguer, José Marino, ¿no? El medio campo prácticamente titular. Aguer a veces ha rotado con estoico, pero bueno, más o menos estamos jugando los dos. Y después en defensa, Lanchi y Pave por los laterales. Y Diego que sigue titular porque está mejor que Fali. Y Víctor Cho. Y en portería, por supuesto, Freire, que hizo un partido hace otra vez por ti. Bienvenidos desde allá donde sea que nos estén viendo. Hoy es uno de esos días en los que el tiempo parece indeciso. Aunque eso no es ninguna novedad por aquí. No obstante, eso no va a impedir la asistencia del público. Conocido por alentar. ¿Y de qué manera los suyos? Aquí la gente no pasa. Un señor atravesa un balón, ¿eh? O nieve. Seguro que me quito los cascos y escucho los coros a los que nos están acostumbrando a lo largo de estos años. Si es que todos los partidos aquí acaban convirtiéndose en un auténtico espectáculo. Las gradas de color azul y grana. Los cánticos sonoros e imponentes. Esto es lo que se siente al estar en el Camp Nou. Vamos, Hager. Clávate una hoy de farta. No patadita, no patadita a ti, tío. Clávate una hoy de farta. Atentísimo. Ay, qué bien. Qué bien, Diego. Bien, no, no. Vamos, Hauer. Esta es. Pégale tú La tuvo, Aguer Uy, qué balón para Ferran No llega Uy, qué buena mano, qué mano Qué mano de flere Pues está la camioneta un poquito más cerca Porque para mí está muy lejos Qué bien, Auer Ojo, ojo, Auer Espacio para llevar a Novi Ahí está el niño Ársela, niño Pero qué ha pasado, pero qué ha pasado Salta la sorpresa a minuto 25 Cómo no, tenía que ser él El niño de la guerra, increíble El Cádiz haciéndolo machado una vez más en el Camp Nou Cagada en el saque Ter Stegen Qué bien Auer de cabeza Y muchos pacientes de las centrales que llevan a ir A aprovechar la persecución Mira, mira, mira A un traitor padre Qué bien Ahí en el Robo Auer Uff Y ya, qué risa No se pueden perder Hay que salirle Hay que salirle Dice Diego que no Pero para mí que sí Está bien Bueno, amarilla y todo Diego, cómo se nota que está jugando en el Camp Nou Y vamos a ver quién tira la asfalta, ¿no? Vamos a la repetición Sí, es verdad que quizás le dan abrazos Pero lo que no sabemos es el contexto Y si son amigos Y si se conocen de antes Claro, es que Llegar a una conclusión tan temprana es muy fácil Bueno Vamos a la asfalta Vamos a pegar de Pai Pues segundo gol de falta que nos hacen en este vídeo Y este ha sido también un golaje ¿Vale? No pasa nada, ¿eh? 1-1 Es que la falta de verdad Y que el abrazo del oso que ha hecho ahí Diego Un poco regular Alá, con la misma escuadra Con la que tiene pelo Qué bien, pabe 1-2 70 Aguantámoslo 1-1 Pues se me haría directamente arriba Para llevar a novillovino y banda Ahí está Chapela Chapela Aguántame Vamos a hacer uno contra uno Uy, qué vacío Ah, pero Le hemos sacado a falta Para mí que no había Pero bueno Uy, se lleva la mano a la rodilla Chapela Parece dolorido Vamos a ver Sí Piden camilla Bueno Pues con esto no contábamos, ¿no? Vamos a meter a Juan Lógicamente Y vamos a meter a Pejiño también Porque Mabil Ha hecho mucho trabajo defensivo En la primera parte Esta que no puede con las botas Hola, como tú sabes Aguantá Uy, qué cerradita Y con ella ya metía a Jordi Alba Se complica todavía mala cosa Pero claro Pues ahora es un calle Tras Jordi Alba Ahí aparece Como una otra vez El niño que ha partido Se está marcando ¡Eh! Nada Uy, cuidado Se van a la banda Va Ferran Torre Hace un amago En contra de Lewandowski Pues vamos a quitar a Grakeche Y vamos a meter a Bastida Vamos a meter a Bastida Vamos a poner medio centro Y lo ponemos un poquito más abajito aquí Vamos a bajar todavía más a Josemari Y vamos a poner aquí A Bastida Porque esto hay que aguantarlo Como si no hubiera mañana Único cambio Entra Bastida Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ahora el espacio Qué daño están haciendo Por la banda de Pave Ahí va Ferran Torre Va a buscar el centro Bien, Diego Bien, Josemari Le cae a Mario Suárez Hay que cubrir Porque le puede pegar Bien, Josemari Qué bien Bastida Nada, nada No salimos, no salimos Ahora Ahí está Qué bien trabajado Qué bien trabajado Es largo Eso es Qué bien Qué bien jugado Qué buen partido Como lo hemos plantado A todo un Barcelona Uy, qué malo muy largo Uy, le van dos Que no me diga En la primera De la programa A eso no la jugamos A ver, le he metido Dos minutos antes Ojo Esta puede ser buena A ver, el niño La tuvo Pues lo mismo era esta Lo mismo era esta Para poder buscar Empatio y los penaltis Después de Qué bien Sobre los patios Tiro a Cuenca total Y nada Murió el partido Qué pena La hemos tenido Pero me dio la sensación De que le hemos puesto El partido muy difícil Al Barcelona Sí señor Hemos podido Hemos tenido un poquito Más de suerte Ganar Uy, bailesito Esto no es la NBA Jordi Alba Es que todo lo que hace Es cae mal Saludos y bienvenidos A todos los que nos sintonizan Para ver el partido De la tarde Me alegra contar Que tenemos un cielo azul precioso Y que no hay ni una nube A la vista Espera, ahí está Espera, ahí está Eso es Ya se desmarca Lleva el niño de la guerra Qué bien Empujado Vamos Vamos niño Por el centro Por abajo Es serio Qué gafazo Macho Es que tengo Un gafazo Vamos eh Venga coño Vamos que se puede Por la de ahí Iza Uy, de nuevo pejiño Doble ocasión de pejiño Se la ha encontrado antes Claro que no vea Vamos Aguanta, chico Bien aguantado Pero vamos, eso es falta Vamos, Iza A ver, la maguito Qué bien Ah, que es JJ Efectivamente Es JJ Matos Es JJ Matos Mira, mira, mira Pero desde cuándo sabes tú defender Y su puta Pon la no, no Ay, ay No veo siquiera Ay, remate Pero qué para dónde Caro Pero esto qué es Ya estoy con, hombre A cargo Increíble Voy a tener que criticarlo más Ay Arby Amarilla Pero no por la falta Por el bigotito Inconstitucional ese bigote Uy, el balón es largo Oh Oh, qué malo Que yo no liarse Es increíble Es increíble Es increíble Ha nacido para el gol Ha nacido para jugar en el cal Se le despreció Pero no va a desaprovechar Esta segunda Pasecito Eh Ese espacio No Qué paradón Qué paradón This is la Liga Smart Bank Es que aquí Cualquiera te hace un roto ¿Qué pasa Arby? Ah Ahí está Cayó la primera Los primeros tres puntos Cayeron Claro que sí Mira Las cámaras focan a JJ Como saben Y ahí está la estrella del equipo Don Giorgio Giovannovic Siguiente encuentro Contra la Panferradina Que lleva una victoria Y cuatro derrotas Nos están viniendo los partidos de cara Esto hay que aprovecharlo Mira está Yuri Yuri que empezó a jugar fútbol Y todavía no había abierto el primer SuperSaw Con eso te lo digo todo El run run en varios sectores de la grada Tampoco ayuda a la selección mejor Uy Uy Segundo palo Se le va buscando el remate Peño Nos ha mirado un tuerto Pero estamos jugando muchísimo mejor En todos los aspectos Nos estamos mereciendo ganar los partidos Y este va a caer Un balón Juan Ojo que va Tommy Ojo que va Tommy ¡Eh Peño! Bien Esto era para haberlo ganado Este partido era para haberlo ganado No he tenido ocasiones De todos los colores Y nada Se ha ganado un punto No se sabe muy bien Ni como Se ha ganado la Panferradina aquí Siguiente partido Contra el Granada Mismo punto que nosotros Uy Pero ha recibido muchísimos goles en contra Tiene 11 goles en contra Algo pasa con ese equipo en defensa Se va se va con ellos Niño de la guerra Ay el pase de Aker Que pena Juan Buen balón Me va a matar Vallecillo cuando vea esto Pues se complica un partido Que había empezado muy bien Estábamos jugando muy bien Atacando Teniendo las mejores ocasiones Y nada Llega ni gol Falta Hombre Hombre Menos mal A lo coño Falta buena Esta puede ser para que che Yo creo que está demasiado cerca Pero No le dejes en la cara a Bodrio Que sé que te apetece Pero no le des Ponla bien El empate de Donaguer A que che Que golazo Mira, mira, mira Fácil Estaba cerquita Era difícil Fíjate como se rinde el portero Imposible Dice que hago yo ahí A un misil Tierra aire Uy, que me la pica José Mari Pégale Si no ganamos esto Si no ganamos esto Salí Salí, entra hijo Que está afuera Impuesto ahí Vamos arriba Bien, Germán Al espacio Ahí viene el Anchi Sube el Anchi Que está jugando muy bien No me quito la gorra Pero vaya Jugada De Don Alfredo Ortuño Que me la pone La Icapuño Vaya jugada Vamos a verlo repetido Que bien Anchi Miren, miren, miren Lo que ha hecho el Anchi Aguanto Tranquilo Me doy la vuelta Y ahí Ahí que hay una baldosa Despacio Por ahí Te doy el balón Aguer Para que hagas ya Lo más sencillo Que bien El tirito colocado De Aguer de primera Este partido Lo estábamos diciendo Desde el principio Esto va a ganarlo Mira Alberto Soro Mirando para abajo Sopapo gordo Que te ha llevado No te enfades Hombre Nada, balón para Germán Bien Germán Para Aguermabil Uy A punto de marcharse Aguermabil Y se acabó Gran protagonista De la encuentro Aguer Akeche Dos goles El primer Un verdadero golazo Y ya señores Vamos por el siguiente Qué pasada el gol No te tengo que ver No te tengo que ver No te tengo que ver Gracias. 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 ¿Tienes este perro de himno rockero? García. Hace falta jugadores muy robustos y potentes, capaces de conservar la posesión y recuperar balones, además de tener gran capacidad de transición defensa. So suelía a putona así. Pero uuuh, que guay el himno ¿no? Qué loco. Me ha aguantado Juan Balón con espacio para Iza Iza al centro ¡Qué buena, Alfredo! Le ha pegado con la nuca Esta, ¿eh? Esta, ¿eh? A Héctor Tuño ¡Joder, no! ¿Pero el portero las va para todas o...? ¡Pega Nehager! ¡Guau! Te lo has pillado el lío tú solo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! ¡Otra el portero león! ¡Ah, que no ha sido gol! ¡Ah, que le ha fallado! ¡Ah, que le ha fallado! Bueno, no hace cambio porque... Bueno, se va a Zozulia Entra Buldini y Dani Sandoval por Azango Vamos a cambiar nosotros también porque... No estamos llegando nada en esta segunda parte Así que... Hay que recurrir como siempre a él Vamos a meter a Lanchi por Iza Que no puede mal Y vamos a meter a Pejiño Lo cambiamos de banda Y a Wer por ahí Vamos con esto Vamos, niño Bien, baja para el niño ¡Ah, que era el espacio! ¡Pero no puede, no puede, no puede! ¡Auer! Aguanta, Auer Eso es Ahí está Lanchi ¿Ven, chicos? Está fresquito ¡Ojo, qué buena! Pero con el portero este ¿Qué le pasa? Venga, Cristo, una última ¡Ah! Pues nada Es este saque de banda, ¿eh? No hay más Es este saque de banda a un punto Una de dos A través de tu nono ¡Uh! Tío, es que es el clásico portero De segunda división contra el Cádiz Clásico portero que Hace el partido Seguida contra el Cádiz Después malísimo Pero contra el Cádiz Las para todas Es la última, Ager Ponla bien Va buscando a Ponla de nuevo, Ager ¡Ay, cerdito! ¡Ah! Y aquí murió Aquí murió Buen punto fuera de casa ¿No? Lo único que podemos decir Porque desde luego El Fuenlabrado ha tenido Una Esa es la de Peter Lyon Nosotros vamos a tener De todos los colores Pero el portero, macho Bueno, pues último partido Del vídeo En este caso va a ser Contra el Tenerife Equipo amigo Equipo hermano Y hay que ganar Hay que terminar El vídeo con buen sabor De boca Entonces Del tirón titular Giovannovic Ager Akeche Para mí ya Tiene que ser titular Sin miramientos Estos dos futbolistas Sobre todo Akeche Tiene que ser titular Venga, vamos ya Vamos a irnos con una victoria ¡Qué mil arranca! Es que el niño de la guerra Es que juega a otro futbol Es un delantero total Se le pone el espacio Y arma la pierna Y para el disparo Juan Soriano Van Soriano muy bien colocado ¡Bes niño! Eso es De primera Iza Ahí está ¡Ager! ¡Uy! Otra jugada buenísima Por banda derecha Pero no No quiere entrar la caprichosa Esta es Juan De nuevo Ager De nuevo Ager Ahí estamos viendo el gol Cominación rápida Y a Ager con un poquito de espacio Armando azul de ahí dentro Qué bien Germán Espectacular Espectacular el corte de Germán Simplemente espectacular Qué bien José Manuel el regate Bueno, bueno, bueno Se está gustando el cadena Qué bien Germán Qué animal Bien Diego también Buena pareja de centrales Que tenemos Estaba claro el pase Fuera, 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 fuera Uy, se despeje Qué chungo Pero le va a caer Y se acabó Se acabó No pudo ser Tenerife Lo siento mucho Los tres puntos Se quedan en Cádiz Pues muy buena racha ahora Le damos Diez puntos En los últimos cuatro partidos Y ya el equipo Ya está cogiendo forma Ya el equipo está Cogiendo los mecanismos Que tiene que tener Estamos a menos definido el once Con Giovano Y con Akech arriba también Bueno Y así acaba La clasificación por hoy Catorce puntitos Estamos a dos puntitos Del Miranda Que ya sería playoff E incluso Pues fíjate Estamos a cinco puntitos Del Girona Que es el que está en segunda posición Que sería ascenso directo Entonces bien Bien Podríamos empezar el vídeo Con dudas Y fíjate Para mismo solamente Tenemos una derrota Cinco solamente Goles recibidos Somos probablemente El equipo con menos goles recibidos Y tres victorias ¿Nos cuesta hacer gol? Nos cuesta hacer gol Sí Pero cuando metemos uno Lo rentabilizamos Que es lo importante Bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy Mirad la parte baja El próximo encuentro Una de la tarde Por lo visto En la Romareda Contra Zaragoza Muy buen partido Zaragoza que Va séptimo clasificado Por lo tanto Si le ganamos Arañamos tres buenos puntos Si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis Y si queréis que sigamos con la serie Pues le dais un like Dejáis un buen comentario Si queréis comentarme algo Y si no estáis suscrito Pues suscríbete Nos vemos en el próximo Fuego 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 en mi corazón Fuego 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 en mi alma Arde en mi pecho En la mañana Y yo solamente Pienso en ti Fuego en mi pecho Fuego en mi pecho Fuego en mi pecho Fuego en mi pecho